mis amores bueno acá estoy mi gente bella moviendo ese mondonguito rico con mi bicicleta y ujo que es buenísima porque no sólo me sirve para entrar en calor o hacer un trabajo aeróbico sino para complementar mis ejercicios de fuerza hago ejercicio fuerte vuelvo a la bici voy vengo así que mi gente atentos esta bicicleta y ujo está bella y buenísima bueno se les quiere mi gente